De acuerdo a datos de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, en las últimas 24 horas se reportaron 11 siniestros viales en La Paz. Resultado de esto se tuvo como saldo cuatro lesionados. El primer caso ocurrió a las 7 de la tarde, cuando un camión tipo recolector de basura se pasó un alto. Desafortunadamente, una motocicleta se impactó con el vehículo. Horas más tarde se registró otro choque entre automóviles en la colonia Santa Fe, en el cual uno de los conductores de 27 años de edad resultó con lesiones moderadas, por lo que fue trasladado al hospital más cercano. Otros dos lesionados leves fueron el resultado de un choque en la colonia Ciudad del Cielo cuando uno de los vehículos no realizó el alto. Como resultado, dos menores de edad de 14 y 16 años fueron trasladados al hospital Juan María del Salvatierra. Destaca que en ninguno de los casos se presentaron conductores en estado de ebriedad ni hubo personas detenidas y que en seis de los casos se llegó a un arreglo entre las partes. El total de daños materiales asciende a los 50 mil pesos aproximadamente.